Muy bien, Josep, muchas gracias. Hola, buenos días. Como comentaba Josep, mi nombre es Carmelo Masegoza, trabajo dentro de ProWay como Solution Specialist y hoy os vengo a hablar de Jammer, de esta red social con ámbito corporativo que desde Microsoft se promueve para favorecer la colaboración dentro de la empresa. Los aspectos que vamos a ver hoy son, bueno, pues ese es un poco el índice, más allá de entrar dentro de Jammer muy a fondo, que en eso podéis contactar con nosotros y en cualquier momento os podríamos hacer una demo, sí que queremos resaltar un poco algunos pequeños datos, la importancia de ser una empresa social hoy en día, dónde nos va a encajar Jammer dentro de la compañía, en qué consiste, unas breves pinceladas y dos main de la implantación de un proyecto social y, bueno, y al final, qué beneficios tiene Jammer. Después, bueno, pues haremos una pequeña tanda con las preguntas que tengáis y, finalmente, pues unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Así que veremos, en esta mini demo veremos lo que es el producto de modo genérico, pero, como os digo, lo más importante debido un poco a la cultura que tenemos dentro de las compañías, pues es un poco ver las ventajas que nos aporta una red social corporativa como el Jammer, ¿vale? El primer punto, bueno, pues algunos datos. Básicamente, la tecnología va evolucionando, como veis en esta slide, bueno, pues se van mejorando los medios de comunicación y, finalmente, eso es lo que hace que cambiemos nuestra forma de comunicarnos. Aunque, realmente, la idea es, al final, pues mantener conversaciones, poder hacer preguntas, poder saber en qué punto está determinado aspecto o conocer, pues como hacemos con las redes sociales a nivel privado, dónde están nuestros amigos, dónde está nuestra familia, qué están haciendo y compartir información, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora yo creo que hasta ahora aquí faltaría quizá un pequeño icono, ¿vale? Que sería, bueno, pues aparte del mail, que es el gran punto de comunicación hoy en día dentro de las compañías, quizá también los portales, los portales colaborativos, ¿vale? Las intranet, bueno, pues todo este tipo de portales que realmente a día de hoy también son otro punto de comunicación dentro de la empresa, ¿vale? Dicho esto, la tendencia actual y la tendencia que tenemos hoy en día, especialmente en nuestro ámbito privado, es, bueno, pues ir al trabajo social, a la comunicación social, ¿vale? Dentro de las empresas, pues se está viendo que al final este tipo de infraestructuras, este tipo de productos nos van a permitir, por un lado, disminuir el correo electrónico, que probablemente para alguno de vosotros sea un pequeño trauma, como en principio lo es para mí, y, bueno, pues esos portales no va a ser tanto una desaparición de esos portales, sino que al final Yammer va a ser otro portal, pero más dedicado a una comunicación mucho más conversacional, ¿vale? Al final, como veis, estos datos, al final Facebook, Twitter, tienen millones de usuarios y tienen millones de posts, ¿vale? Eso lo que quiere decir es esa redacción y ese éxito que tienen dentro del ámbito privado en las redes sociales. Al final, ¿de qué se trata todo esto? Pues se trata de llevar esa funcionalidad que tenemos en el ámbito privado y que todo el mundo sabe utilizar hoy en día y que se ha demostrado que es perfectamente válida para tener una comunicación, pues llevarlo a las comunicaciones corporativas, ¿vale? Al final, bueno, pues la idea es, la idea de trabajar socialmente, lo que nos va a permitir va a ser pasar de una estructura más jerárquica donde al final las posibles ideas, los posibles cambios, los éxitos en proyectos, todo este tipo de noticias, de información que tiene una compañía, pues básicamente dentro de una estructura jerárquica está mucho más limitada, ¿vale? Sin embargo, pasamos a otro escenario donde todo el mundo puede compartir la información de la compañía, donde destacarán personas que pueden aportar información relevante para la compañía, donde al igual que en Facebook o al igual que en Twitter podemos seguir a esas personas y podremos estar al tanto de lo que va ocurriendo dentro de la compañía y de las cosas buenas o incluso aspectos negativos que puedan estar ocurriendo para poder corregirlos, ¿vale? Bueno, todo esto que os estoy poniendo aquí son estadísticas de análisis, comparativos, pues de Gartner, de Forrester, y al final lo que nos dicen es que, bueno, que al final se ve que las empresas sociales, las empresas que tienen una red social corporativa, pues tienen un aumento de productividad dentro de sus empleados, ¿vale? Quizá por ese saber usar ya en el ámbito privado y por la forma que me permite una red social corporativa comunicarme de una forma mucho más directa y mucho más natural, ¿vale? a modo de conversación, no tanto como el correo electrónico, ¿vale? Al final, la empresa social y el trabajo social, como veremos en la parte de en qué consiste un proyecto social, lo que vamos a necesitar va a ser un cambio en la forma en la que trabajamos. No es tanto un cambio tecnológico, ¿vale? Como un cambio más en la forma en la que nuestros empleados se van a comunicar. Necesitamos una implicación de parte de la dirección para tener ese apoyo y poder implementar este tipo de solución dentro de una empresa, ¿vale? Como veis, también, bueno, pues yo creo que hoy en día, pues al igual que el correo electrónico es incuestionable, al igual que los móviles son incuestionables, pues hoy en día las redes sociales dentro del ámbito corporativo, pues se están volviendo incuestionables, ¿vale? Para poder favorecer todo este tipo de comunicaciones, ¿vale? ¿Dónde encaja Yammer? Como os decía, al final todo esto se trata de tener conversaciones. Entonces, cualquier pregunta que nosotros nos podamos hacer dentro de una compañía, ¿cuáles son los objetivos de esto? ¿Quién tiene experiencia en aquello? ¿Alguien conoce un abogado que conozca este tipo de funcionalidad? ¿Quién va a asistir a un evento, programar un evento, coordinar proyectos, etcétera, etcétera? Cualquier tipo de preguntas de este tipo, que estoy convencido que a todos os resultan muy familiares, tienen cabida dentro de Yammer. Al final, como os decía, el concepto es tener conversaciones y no solamente que alguien pueda aportar una idea y pueda distribuirla a través de un correo electrónico y que los demás puedan hacer comentarios sobre esa idea, probablemente en un grupo de estos de correo electrónico que son infinitos, o en el peor de los casos, retornando el feedback al señor o a la persona que aporta la idea. No se trata tanto de eso como de tener una conversación y de poder llegar con las opiniones de todos, poder llegar a una idea mucho más formada y mucho más rica para el proyecto, para la compañía o para el ámbito en el que estemos centrándonos. Al final, Yammer, aquí estáis viendo una fotografía, no sé si la conocéis, no sé si la habéis visto, ahora os lo enseñaré, pero al final lo que me va a permitir va a ser tener comunicación en tiempo real, que tiene una parte de chat, de forma que me va a permitir encontrar a un compañero y hacerle una pregunta puntual. Me va a permitir este trabajo social a modo de muro, de muro de Facebook, pero todo relacionado con comentarios acerca de la compañía. Me va a permitir estar conectado de forma que existen aplicaciones móviles para Android, para iOS, que yo puedo descargar y me permite estar al tanto de todas las conversaciones que yo tengo, de la gente a la que estoy siguiendo, de las personas que me siguen, etc. Por supuesto voy a poder colaborar con esos comentarios y también añadiendo ficheros, generando encuestas, generando eventos, generando notas, dentro de un proyecto, las actas de una reunión, etc. Y de una forma contextual en el sentido de tener una conversación que yo puedo leer de arriba a abajo con todas las opiniones de todo el mundo en un único punto de la pantalla. Al final, Yammer nos va a ayudar y nos vale, nos sirve, digamos, si vosotros tenéis este tipo de problemáticas, al final, Yammer os la va a poder solucionar, pues permitir que los empleados de la compañía puedan hacer preguntas y puedan obtener respuestas de una forma rápida. ¡Gracias!